La avenida Cura Brochero Vamos por la avenida Cura Brochero, eh Me dice Marisa La ciudad de San Antonio de Arredondo Queda al costadito de Carlos Paz Termina Carlos Paz y le dice un cartel Bienvenidos a San Antonio de Arredondo Es una linda ciudad también, eh Sí, es muy bonita Tranquila, claro Sí Pasamos recién por una iglesia franciscana Que en la puerta tenía una imagen de la Virgen de Luján A la vuelta, a nuestro regreso, vamos a pasar por ahí Vamos a ver si nos permite ingresar Este es el río San Antonio Este es el río San Antonio Este es el río San Antonio Claro Está ya ahí costado Qué lindo ver una ciudad limpia y ordenada cuando uno pasa, eh Sí, trabajando todos los días Claro Es que estoy trabajando todos los días Pero aparte, empleados municipales en los semáforos En los semáforos empleados municipales, o sea, son policías de tránsito Sí Pero a la vez también patrulleros cada tanto Eh, la zona vigilada, con handy los policías de tránsito Todo tipo de cartelería en lo que tiene que ver con, eh, pasos peatonales El peatón siempre tiene la prioridad, te dicen los carteles Entonces ahí hay una cultura por la limpieza y por el orden Qué sensación se llevará la gente de Luján, ¿no? Cuando va a Luján Y ve lo que ve Qué bonito que es andar por un lugar así Mirá cómo abrieron en esta ruta por acá por la piedra No, sí No, sí Mira el peatón Mira el peatón Mira el peatón Mira el peatón ¿No? En venta es una atracción de 91 hectáreas Si alguien quiere venirse para este lado El terreno amplio ¿Cuánto pedía? 91 hectáreas Ah, 91 hectáreas Tiene fondo como para hacer un rastrazado Bienvenidos a Hicho Cruz Ah, Hicho Cruz, sí Mirá vos Villa Hicho Cruz Clásico ahí también, un Chevy Cuatro puertas Saludable Saludable La propuesta o la consigna que tienen los cruzenses Pero viste que está casi todo Córdoba con eso de lo ecológico Por el tema de los termotanques solares No es novedades, no es novedades porque no hayan puestos morir ahora Sino que eso es de siempre Y era como hablábamos el otro día con Rodolfo Esteves de las cabañas duendes del Pungo allá en la cumbre Que decían, mirá, al precio que se fue la luz y el gas Y si te lo dan en 12 cuotas El termotanque solar se paga solo en el año Porque total no estás pagando de luz Entonces, y aparte, para siempre Y después con algún pavote que pueda decir Y cuando no hay sol Bueno, cuando no hay sol, prende el de gas Pero mientras tanto te ahorraste todo Todo el año A ver qué dice acá el cartel A Cuesta Blanca y hasta el agua así Mirá, Cuesta Blanca, ven acá Tercera La brava la subida, eh Segunda Mirá que hermosa casa esa de ahí de la esquina Sí, dos piedras Qué vista, eh, mirá ahí Sí, sí, sí Segunda Y seguimos en subida Vamos a Bispón 800 metros acá ¿A cuánto? 800 800 metros Y seguimos en subida Aguanta el 488 Qué bonito ¿De una cabañita? Sí, vamos Vamos en tercera ahora Ahí está, y llegamos ahí ¿Vamos a tomar el envión? Mirá, estamos en el pión Mirá el zigzag Mirá, Mara Las montañas que hay Más cerquita Más cerquita Mirá, acá nos avisan que vamos en subida Ah, más de 10% de inclinación tiene el terreno Según el cartel ahí 10 grados No, más de 10% de pendiente ¿Ya? Sí, es por la cantidad de metros De centímetros de altura por cada metro recorrido Mirá qué hermosa vista que hay acá Sí, sí, sí Todo este lado Terreno Listo Nos venimos a Cuesta Blanca Mirá allá Toda la cadena Parece que se termina acá No, sigue más allá Las otras cadenas Montaña por todo lado Cerro y cerro y cerro Mirá qué lindo se ve allá Está más manchada con gasoil y aceite Esta mano que la mano de enfrente Porque vamos de subida ¿Sabés cómo? Vienen No, ahí Medio horribil Un cuchillito era Llega Se ve que los motores se esfuerzan más de este lado Qué hermoso paisaje Mirá qué hay allá El cerro está como cortado Sí, y debe ser también eso De explotación Minera Puede ser de explotación minera ¿Qué dice acá? Kilómetro 16 Ruta 14 De la ruta 14 Mirá allá adelante Qué lindo que se ve Sí, sí Acá se termina el mundo Mirá ¿Esto lo hacía Filecia 140? No, Juan Filecia contó que iba cuando quiso O sea, como estaba medio apunado No escuchaba Y venía en cuarta a 140 con la Toyota Hilux Porque Juan agarró y le dio el rastrojero azul a Tito Para que se lo lleve hasta San Nicolás Y Juan se quedó con la familia para pasar unos días más Terminado el cuarto encuentro nacional Entonces Con la Toyota Hilux se fue a las altas cumbre Va, vino para este lado Y resulta que en cuarta Como no escuchaba Iba en cuarta a 140 Enganchó quinta Seguía sordo Y en una de las bajadas Cuando mira el velocímetro Según nos contó La toca a la mujer y le muestra El velocímetro Y el GPS Marcaba a 180 kilómetros por hora ¿Eh? Menos mal que venía en una Toyota Hilux Pues si venía en el rastrojero Rompía la barrera del sonido, ¿eh? Del sonido roto Hermoso lugar para venir, ¿eh? Ahí se me destaparon los oídos a mí Sí Lo que debe ser esto en verano Hermoso No, mara que se robo Porque es muy siluoso Tercera Meta Whatsapp y Whatsapp los muchachos, ¿eh? Uy, se la cogieron acá en el final Muy, muy pronunciada la pendiente ¿A cuántos metros estamos ahora? 9.66 O sea, 166 metros desde la última vez que me comentaste Sí, sí, un ratito 9.70 Fijate la diferencia de color entre las manos del asfalto Por acá van más esforzados los motores, obviamente 9.80 9.80 Vamos en tercera Y ahí bajamos ¡Mirá, Mara! ¡Uy! ¡Qué bajadita! Mirá Encima de ser una curva La inclinación es hacia el lado de afuera ¡Qué hermoso circuito para hacer un rastroencuentro y una salida por las sierras, eh! En 3 kilómetros, a ver, ¿cuánto estamos de altura? 180 No, a ver, 180 metros subimos en 3 kilómetros ¿Acá hay un mirador? ¡Águila blanca! A ver A ver Vamos a correr Para allá, mirá ¡Uy! No es que allá siguen las cadenas montañas Ah, para allá fueron los gigantes, si no me equivoco Claro Pero sí en la cadena montañas Corriste que sale el cartel justo así Es un mirador y te ponen un cartel adelante Sí, ahí ves Mirá, no termina más eso ¿Qué ves esa el lugar? Complejo minero, recreativo y cultural Ah, entonces era una explotación minera Y hay un camping adentro La supervivencia, pusieron Ah, deben hacer... En su palabra, supervivencia Exacto, para vivirlo super Mirá que dice ahí, alfajores, mates, carbón Vamos a ir avanzando Distancia San Bernardo, propiedad privada Perdido café Gracias por ver el video Gracias por ver el video